Eurodiputados y grupos políticos han presentado a sus candidatos al premio Sáharov a la libertad de conciencia que concede la Eurocámara cada año. Entre ellos se encuentra el movimiento ucraniano favorable a la Unión Europea, Euromaidan, representado entre otros por el periodista Mustafa Nayem. Hemos hablado con este eurodiputado popular polaco. Euromaidan es un movimiento sin precedentes. Nunca antes se había luchado así por los valores europeos pagando un precio tan alto. Pero algunos han dado hasta su vida por defender esos valores, que son los valores fundamentales de la Unión Europea. Otro de los candidatos es Denis Mokwege, un ginecólogo congoleño especializado en el tratamiento de víctimas de violaciones y fundador de un hospital en la República Democrática del Congo. También hay un rapero y un líder religioso. El año pasado Malala ganó este premio por su combate en Pakistán a favor de la educación de las niñas. Gracias. 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 Gracias.